Señores, ha surgido una noticia que fue un poco polémica de, básicamente, IGN diciendo que Xbox Series S es la mejor consola de esta generación y nos ponen un poco las claves de por qué creen que la Xbox Series S es la mejor consola de esta generación. Yo voy a reaccionar a esta noticia, vamos a ir por puntos de lo que van comentando y yo os diré si realmente opino lo mismo o no. Yo ya os adelanto, no, la Xbox Series S no me parece la mejor consola de esta generación, sinceramente, es la que peor funciona en cuanto a rendimiento, es la que tiene menos almacenamiento, eso sí, se viene la Carbon Black que va a tener igual de almacenamiento que la Xbox Series X, pero bueno, me entendéis, no sé, rinde peor en general, no entiendo por qué sería la mejor de la generación. Simplemente porque sea barata es la mejor de la generación, no, pero de todas maneras, vamos a mirarlo, la noticia. De hecho, la noticia, curiosamente, aquí en Google sale Xbox Series S es la mejor consola de esta generación, estas son las claves, pero es como que han cambiado el título, no sé si porque fue muy polémico o no, pero entras en la noticia y el titular es otro, pone, merece la pena Xbox Series S en 2023, 5 claves para tener en cuenta. No sé, es como un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a reaccionar a esto, chicos, porque tengo curiosidad por ver, a ver exactamente, por qué originalmente el titular pone, o ponía, que Xbox Series S es la mejor consola de esta generación. Ojo, a ver cuáles son sus argumentos, aunque también me interesa que le deis like a este vídeo y os suscribáis, porque muchos veis mis vídeos y no estáis suscritos, y yo quiero que os suscribáis, que es totalmente gratis. Chicos, vamos a darle caña, una estética única. Este es el primer punto que mencionan, una estética única. Nunca infravaloráis la importancia que tiene el diseño exterior de una consola. Tatatá, tatatá, vale, o sea, te está hablando del diseño tal cual de la consola por parte de fuera. Este aspecto minimalista le otorga al mismo tiempo un aspecto exclusivo. Los acabados en blanco mate con esquinas perfectamente rectas alimentan su volumen para regalar esa visión de bloque sólido y macizo. Son características que alimentan indudablemente su valor decorativo, algo muy a tener en cuenta si tu consola descansa la vista. Si te soy del todo sincero, a ver, no es por nada, prefiero antes el diseño de una Playstation 5 o incluso, fíjate lo que te digo, prefiero antes el diseño de una Xbox One S que, por ejemplo, la Xbox Series S e incluso la Xbox Series X. No es que sean feas feas, o sea, yo cuando vi la Xbox Series X por primera vez dije que era muy bonita porque en persona tal, pero una vez la colocas en el escritorio o una vez la colocas en el salón, en lo que es en tu comedor, es que literalmente parece un altavoz, es que parece un altavoz. Tanto la Series S como la Series X parecen altavoces. La Series X parece un subwoofer y la Series S parece un altavoz de estos de los colegios, cuando suena el timbre para ir al recreo. No me parece de lo más estético que hay. No es como es feo, feo, pero es como... Yo creo que podrían haber sacado un diseño mucho más estético. En mi humilde opinión. El siguiente punto es la consola más ligera. Sí, a ver, es la más ligera y la más pequeña, es decir, es la Xbox más pequeña de todas. Sí, a ver, está bien pensar que la Xbox Series S es cómoda de transportar, o sea, yo de hecho lo he llevado por ahí, me la he llevado de viaje por ahí la Series S y me ha servido, o sea, estuvo bien. El problema es que quieras o no, no deja de ser una consola de sobremesa. O sea, que sea ligera, vale, es un pequeño punto a favor, pero no creo que sea un punto a tener en cuenta para considerarla la mejor consola de la generación. Sinceramente, o sea, antes de que me preguntéis cuál es la mejor consola para mí de la nueva generación, para mí es técnicamente la Xbox Series X, porque es la que es más potente, la que tiene una tecnología un poquitito más avanzada y todo eso, pues evidentemente es la mejor. Técnicamente, a nivel técnico, es la mejor la Series X. No sé, es como que realmente tener la Series S como la consola ligera y tal, sí es ligera, es fácil de transportar, pero repito, esto no lo debería convertir en la mejor consola de la generación. La potencia que necesitas, ni más ni menos. Básicamente está hablando de la potencia que puede tener, la iluminación volumétrica que puede tener, el ray tracing, etcétera, etcétera. A ver, gráficamente la Series S se defiende y yo estoy de acuerdo, o sea, la Series S es una consola maravillosa, especialmente en el tema de precio, relación calidad-precio, pues hombre, si tienes en cuenta lo que cuesta, evidentemente rinde bien. Tú no puedes montar un ordenador por 300€ que sea igual de potente con la Series S, lo veo bastante difícil, muy difícil, por no decir imposible, al menos que pilles todo de segunda mano, todos los componentes de segunda mano, quizás a lo mejor lo consigues, pero vamos, Lo que opino igualmente, por mucho que sea barata la Series S, no puede ser la mejor cuando muchos juegos van y funcionan a 900p, 1080p y esta clase de resoluciones. ¿Por qué lo digo? Porque estas son resoluciones de la generación pasada. Entonces, por mucho que tú me digas que efectivamente puede correr con cosas de la tecnología actual de videojuegos, como Ray Tracing y todo esto, no quita que la resolución final, la imagen, la calidad de imagen, la nitidez, falla un poquito, especialmente cuando jugamos en televisores 4K. Entonces, no sé, yo os digo que no es un hate, o sea, este vídeo no es hate, pero es como que no es la mejor consola de la generación, la mejor es la Series X. Objetivamente hablando, es la Series X, ¿sabes? El trucazo, Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming, bueno, aquí sí que estoy totalmente de acuerdo, pero 100% de acuerdo. O sea, Game Pass y Cloud Gaming es la clave para que una Xbox Series S sea la consola casi perfecta como consola digital. O sea, tú compras la Xbox Series S y te pillas el Game Pass Ultimate y es que puedes jugar a todo. Puedes jugarlo a todo, casi todo. Es una locura. Y incluso el Xbox Cloud Gaming es un añadido brutal, porque hay juegos que a lo mejor no quieres instalar porque la Xbox Series S no tiene mucho almacenamiento, pero lo puedes jugar en la nube. Y eso es un añadido extra brutal. Y lo de Game Pass ya ni os cuento el valor que tiene, ¿vale? Entonces, aquí sí que estoy de acuerdo, ¿vale? Xbox Game Pass y Cloud Gaming son un punto muy grande a favor. Ya no solo de la Series S, sino que también de la Series X. Pero claro, como la Series S es la consola más fácil de comprar, lo que es la más barata, pues entiendo que Game Pass gana aún más valor. Porque gracias al precio que va a tener la Series S, pues hombre, más gente va a poder tener acceso a Game Pass y más gente va a poder probar estos juegos que tiene, etcétera, etcétera. Y eso es una maldita bestialidad. Es una locura lo del Game Pass y Series S, sinceramente. Pero claro, dos desventajas. Poca memoria y all digital. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo peor de la Series S es que tiene poco almacenamiento. Es digital, no puedes comprar juegos físicos, ni comprar, ni vender juegos de segunda mano. Y eso a mí, personalmente, es como... A ver, que yo he pasado a otra fase ya en mi vida. Yo casi todo me lo compro digital. Pero entiendo que hay un público muy grande que valora muchísimo la segunda mano. Eso sí, con la Xbox Series S Carbon Black, el problema del almacenamiento no va a existir. Va a ser un terabyte. Así que eso. Y además, los juegos de Xbox Series S no descargan texturas a 4K, ni assets a 4K. Entonces, técnicamente, los juegos pesan menos en Xbox Series S que en Xbox Series X. Es decir, que te entrarían, en teoría, más juegos en la Xbox Series S Carbon que en una Xbox Series X normal. Cosa que está bastante interesante. Y lo último es que... ¿Tiene sentido comprar Xbox Series S en 2023? Pues claro que lo tiene. Lo tiene, es la forma más barata de entrar en el mundo de las consolas de nueva generación. Puedes acceder a Game Pass a un precio bastante económico. Puedes jugar a todo lo que salga de Xbox día 1. Me parece una maldita barbaridad. La Xbox Series S es un consolón. Y yo nunca lo voy a negar. Pero obviamente no es la mejor consola de generación. La mejor es la Series X y punto. Y PlayStation 5, en realidad, porque andan muy ahí, ahí. Y a mí a nivel personal, ya os digo, quizás prefiero la Play 5. Pero bueno, no lo sé. Pero ahí es cuando me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión y qué es lo que opináis. Y nada, qué es lo que pensáis de la Xbox Series S, si la tenéis o no. Oye, quiero saber lo que decís. Chicos, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito. Chaito.